Bueno, el tema que vamos a ver hoy son las neoplasias benignas de la laringe. ¿Qué es la neoplasia? Y la mayoría de estas, su origen principal es causado por el uso y abuso de la voz. Dentro de los factores de riesgo que encontramos, pues es todo lo que nos disminuye la viscosidad de las cuerdas vocales, que altere la mucosa como es el uso de tabaco, el alcohol, el reflujo gastroesofágico, alergias, insuficiente ingesta de líquidos, enfermedades sistémicas y algunos medicamentos. Existen tres orígenes de estos tipos de tumores. Los más frecuentes los vamos a encontrar los que provienen de la lámina propia. El papiloma es su origen, lo encontramos en la región epitelial de las cuerdas vocales y otros tipos de tumores los podemos encontrar en el mesénquima, o sea que van a afectar tejido conectivo. Las características de los tumores benignos es que tienen un desarrollo bastante lento, entonces son síntomas que perduran durante mucho tiempo y poco a poco van incrementando la sintomatología. Son tumores de muy lento crecimiento y en algunas ocasiones tienden a la residiva. El cuadro clínico de todos los tumores de la laringe es una disfonía crónica, o sea más de tres semanas que los pacientes no tienen datos de una infección de vías respiratorias agudas y continúan con la disfonía. También pueden tener disminución de la capacidad vocal, o sea que tienen fatiga al momento de que están hablando. No pueden como mantener una conversación por mucho tiempo sin tener que detenerse y jalar ahí. Durante la evaluación inicial que vamos a realizar con los pacientes, tenemos que preguntar siempre el inicio y cuánto ha durado los síntomas vocales, si hay algo que lo desencadena o lo exacerba, si tiene también qué tanto usa la voz, sobre todo pues las personas más afectadas de estos tipos de tumores suelen ser los pacientes que tienen algún tipo de trabajo relacionado con el uso constante de la voz. Si tiene algún otro factor de riesgo como los que ya habíamos mencionado anteriormente y la percepción de la severidad que percibe el paciente. Y también pues es importante preguntar si existen aspiraciones, o sea que al momento de comer cosas sólidas o líquidas, si existe paso de esto hacia la vía aérea. El diagnóstico, una vez que ya tenemos todos la historia clínica, los datos clínicos que nos comenta el paciente, lo siguiente pues es realizar una visualización directa de las cuerdas vocales. Entonces lo podemos realizar con el espejo laringio, pero bueno, la verdad es un poquito difícil poderlo visualizar con el espejo, para eso usamos los endoscopios, el nasofibrolaringoscopio o los endoscopios rígidos. Estos nos ayudan a poder llegar a lo más cercano a las cuerdas vocales, que podamos ver las características de la laringe, si existe alguna presencia de tumor, cómo está la calidad de la mucosa, si hay exceso de secreciones o disminución de estas. El pólipo es la noplasia benigna más frecuente de las cuerdas vocales. Ya vimos que su origen es en la lámina propia, y la característica principal de este tumor es que en el 90% lo vamos a encontrar de forma unilateral. Es una lesión exofítica y la causa principal es el mal uso de la voz. Muchas veces se desarrolla posterior a algún evento de fonotrauma, y que posteriormente va a haber una hemorragia de las cuerdas vocales, en el borde libre de las cuerdas vocales, se va a acumular un material inflamatorio gelatinoso, y es donde va a surgir el pólipo. Predisponentes, lo mismo, y este tipo de tumor lo solemos encontrar en el tercio anterior y medio de las cuerdas vocales. Existen también algunas variantes que son los pólipos hemorrágicos, que podemos ver el tumorcito con lagunas de hemorragias. Se encuentran en el borde libre de la cuerda vocal, y pues estos van a ocurrir que no exista un choque adecuado de las cuerdas vocales, por lo tanto va a causar la disfonía, debido a que específicamente en los tercios, la unión de tercio anterior y medio, es el sitio donde hay mayor fuerza muscular y aerodinámica. Entonces es el sitio donde propiamente sale con la voz, la parte posterior de la laringe, de las cuerdas vocales, no coapta, o sea, no cierra por completo, ahí deja un pequeño espacio de aire, precisamente para que pase un poquito de aire y no nos ahogamos cuando hablamos. El tratamiento se basa en meramente cuidar la mucosa de las cuerdas vocales con el reposo vocal. Se le dice al paciente que tiene que disminuir la frecuencia y el exceso de la voz durante un promedio de dos a siete días. Se le da tratamiento antirreflujo, porque también cualquier presencia de ácido en la laringe va a condicionar una inflamación de la mucosa. Se le tiene que mandar también a terapias poniátricas, si es el caso que sea un paciente que usa constantemente la voz. En el dado caso que no haya mejoría de los síntomas de la disfonía y ya dimos todo este tratamiento por lo mínimo tres meses, entonces ya es la indicación de hacer un tratamiento quirúrgico. Es muy importante que se haga la terapia poniátrica pre y post quirúrgica, porque aunque quitemos el pólipo, si continúa habiendo un exceso de trauma sobre las cuerdas vocales, puede ser que vuelva a salir esta lesión. Los nódulos son tumores de condensación de tejido conectivo y alino. Estos se sitúan en la superficie de la lámina propia y la membrana basal. Es muchísimo más común en pacientes que se dedican a la voz, principalmente cantantes o maestros, son como que los más frecuentes que llegan a tener estas lesiones. También en niños y mujeres entre los 18 y 40 años, no son niños porque normalmente tienden a estar gritando, entonces esto produce el trauma de las cuerdas vocales y la producción del tejido conectivo que va a formar los nódulos. La constante vibración que es demasiado fuerte y prolongada va a causar que haya edema y congestión de los vasos sanguíneos con acumulación de líquido y que después se va a hialinizar. Estos son simétricos, o sea, siempre suelen estar en espejo. Los nódulos siempre van a ser bilaterales. Pueden estos revertir igual con mismo tratamiento de reposo vocal, la terapia en triploflujo y evitar el fonotrauma y la terapia foniátrica. También es importante de que cuando les decimos a los pacientes que tengan el reposo vocal, cuando necesiten hablar, es importante decirles que no traten de hacer la voz como en un tono bajo porque eso fuerza todavía más las cuerdas vocales. Entonces, tratar de no hablar y cuando lo requiera, hablar normal. Tratamiento el 80% resuelve simplemente con las medidas de higiene vocal y lo mismo que los pólipos, solamente si ya se dio el tratamiento por tres meses, no hay mejoría, entonces hay que valorar hacer una cirugía de resección de los nódulos. El quiste subepitelial es el acúmulo ya sea de mucosa o de tejido epitelial. Existe el quiste de retención mucoso, que este lo podemos encontrar también en el borde libre o sobre la cuerda vocal. Normalmente se debe a una obstrucción de la glándula mucosa. En estos casos, pues realmente no hay una relación con el abuso constante de la voz. Estas pueden ser ya sea este... Y normalmente no causan tanta sintomatología a diferencia de los nódulos y los pólipos. En algunos momentos refieren que tienen bien la voz, en otras ocasiones se presentan con disponía constante. Los quistes epidermoides son de tipo congénito o adquirido. En el tipo congénito es porque se queda remanente de tejido epitelial en esa parte y los adquiridos suelen aparecer porque después de algún fonotrauma se puede llegar a hacer una lesión vascular y al momento de la cicatrización cicatriza de esa forma, haciendo tejido epitelial. Entonces, la diferencia entre uno u otro es que el mucoso pues se ve precisamente de un contenido viscoso y más difuso a diferencia de los quistes epidermoides que se ven de tonalidad más blanquecina o amarillenta y que se ven perfectamente delimitados. El quiste de retención mucosa puede estar relacionado o no. Puede haber en estos casos lo que les comento, la diplofonía. O sea, en algunos momentos puede tener buena voz, en otros no. O a veces hay dos tonos de voz durante su habla. En la mucosa pues no tenemos como que tantas limitaciones vocales, no hay como que tanta sintomatología como los otros tumores que ya vimos y el tratamiento pues es lo mismo, terapia foniátrica y a menos de que no responda, entonces se va a tratamiento quirúrgico. El edema de reenque, también conocido como degeneración laringea polipoidea, es otra afectación que se sitúa en la lámina propia de las cordas vocales. Esto es por una acumulación de tejido gelatinoso por la extravasación de los vasos o normalmente algo que cause inflamación crónica. Está muy asociado al uso de tabaco dentro de otras enfermedades que también se han visto relacionadas, pues es el reflujo gastroesofágico o faringolarigio y el hipotiroidismo y también el fonotrauma. Entonces las características estas, es muy característico en mujeres porque son mujeres que se quejan de que tienen una voz demasiado grave. Entonces de hecho tienen como se les dice hasta una voz de tipo masculino. Puede solamente afectar una cuerda vocal o las dos cuerdas vocales en grados variables. Este como tal no es un tumor, sino que es la colección de este líquido inflamatorio gelatinoso en toda la extensión de la cuerda vocal o la gran mayoría de la extensión de la cuerda. Estos suelen tener, si están demasiado grandes, pueden llegar a tener datos de dificultad respiratoria o disnea de medianos esfuerzos. Se suelen situar más en la parte anterior, o sea desde el tercio anterior a medio posterior de las cuerdas vocales. Entonces en esas vemos pues todo, todas las cuerdas vocales inflamadas, llenas de líquido y es lo que produce la voz que sea más de un tono grave. Entonces luego si es demasiado grande, o sea se pueden prolapsar, o sea que se metan hacia la subglotis y esto pues causa dificultad para respirar. Tratamiento es completamente decirles que suspendan el tabaquismo, porque si no entonces aunque se haga algún tratamiento quirúrgico, pues van a volver a residivar. Tenemos que valorar otros factores predisponentes y la indicación quirúrgica, pues es definitivamente decirle al paciente dejar de fumar. Si hay una falla pues al respuesta al tratamiento antirreflujo, la terapia de la voz, o si ya hay una obstrucción de la vía aérea por el gran aumento de volumen de ambas cuerdas vocales. Las ectasias capilares son formaciones de vasos debido también a los microtraumas, que nos va a llevar a una angiogénesis capilar. Se pueden situar en cualquier parte de las cuerdas vocales, pero como suele asociarse al microtrauma, suele verse más frecuentemente en el borde libre de las cuerdas vocales, o sea, donde chocan en el tercio anterior y medio de las cuerdas. Pueden ser de forma variable, ya sea una pequeña lesión hemorrágica o verse como lagunas de sangre en la superficie de las cuerdas vocales. Está asociado al fonotrauma repetido. Hay diferentes variantes que son los lagos, las ectasias vasculares y las varices. Prácticamente estos pues es el mismo tratamiento que se lleva con todos los tumores de las cuerdas vocales. Se da tratamiento y si no, entonces en este caso sí se puede hacer otra cosa, que es la coagulación con láser. Dejarles el reposo vocal y la rehabilitación foniática. El granuloma de la laringe, este como vimos en las clasificaciones de los orígenes, este pues ya es a nivel del pericondrio. Entonces se va a afectar más frecuentemente el cartílago aritenoides. Suele ser debido a un trauma, o sea, le precede algún antecedente de muy frecuentemente de intubación orotraqueal. Porque cuando colocan el tubo de la intubación, normalmente se recarga en los aritenoides, en la parte posterior de la laringe. El estar ahí recargado y constantemente teniendo un trauma de fricción va a ocasionar que se formen los granulomas. También está muy asociado a pacientes con problemas de reflujo faringolarígeo, en el que lo mismo, la secreción ácida suele afectar más la parte posterior de la laringe. También se puede asociar a incompetencias glóticas, o sea, que al momento de que comen no hay un cierre adecuado de la laringe y por lo tanto hay una hiperfunción para tratar de resolver la incompetencia glótica, ya sea porque los músculos aprieten como de manera compensatoria y se causa una mayor fricción a nivel de los aritenoides. También está asociado a parecias de cuerdas vocales, o sea, que cuando hay una parálisis o una parecia ya conocida de las cuerdas, entonces el propio organismo pues hace esto, la compensación para tratar de cerrar lo más posible las cuerdas vocales, entonces el sobresfuerzo pues va a ser la fricción de los aritenoides y se va a formar el tumor. Localización es en el tercio posterior, es más frecuente en hombres y inicia pues como una lesión mucosa que después pues va a lesionar el pericondrio del cartílago. Entonces a diferencia de los otros tipos de tumores que habíamos visto que se encuentran en las partes anterior y media, este siempre lo vamos a localizar en la parte posterior, porque es donde se relaciona pues con su origen del cartílago. Tratamiento es también el reposo vocal, dar lo mismo, terapia antirreflujo, procinético si es necesario, dependiendo el grado de reflujo que tenga y se hace el tratamiento conservador en un promedio entre 3 a 6 meses. Si no hay mejoría, entonces también es indicación de tratamiento quirúrgico. En estas ocasiones hay veces en que si es extremadamente grande y que esté con el riesgo de introducirse a la suculotis, entonces tratamiento es directamente a cirugía. La papilomatosis laringea es un tumor asociado al BPH. Este suele producirse en los sitios de transición de epitelial. Se asocia al BPH 6 y 11 y 16 y 18. Estos últimos son los que suelen tener degeneración hacia tumores malignos. Tienden a ser demasiado recurrentes. Tienen una distribución bimodal, ya sea en la infancia, que generalmente son los niños que nacieron por parto y que pasaron a través del canal de parto. La mamá tenía BPH. Suelen debutar desde recién nacidos con dificultades respiratorias, estridor. Y el segundo pico es en los adultos jóvenes. Tienden a aumentar el riesgo de la malignidad si se asocia al uso constante de tabaco antecedente de radiación. Si estos no solamente se sitúan en la laringe, sino que hay una extensión más allá hacia la tráquea y afectación pulmonar, suele ser como indicativo de que es un papiloma de alto grado. También la exposición constante a alcohol les va a causar un mayor riesgo de malignidad. Tiene un crecimiento exofítico o también puede ser superficial. La localización la podemos encontrar en absolutamente cualquier lado de la laringe. Puede situarse, pues ya habíamos visto también de las lesiones de la cavidad oral. Puede situarse desde cualquier región de la boca. En el caso de que se sitúe en la laringe, lo más común o más bien la causa como más frecuente que lo diagnostiquemos es porque presentan disfonía. Entonces, pues es donde está involucrado las cuerdas vocales o alguna región de la supraglótis. Tenemos la complicación de que estos no se nos pueden quedar solamente en un sitio. Entonces suelen avanzar. No es un desarrollo rápido el que invadan algunas otras partes de la laringe, pero sí hay que tomar mucho en cuenta eso. Son lesiones de aspecto rosado, o sea, como del epitelio normal de las cuerdas vocales, pero va a ser de aspecto con polipoideo empedrado, que se le dice con el racimo de uvas. Son varios que se sitúan, no solamente encontramos normalmente una sola lesión, sino que al momento del diagnóstico, la gran mayoría pues ya tiene alguna extensión, ya sea a toda la cuerdas vocales o hacia también la contralateral. Este, el riesgo de esto es de que se nos pase pues a la supraglótis y que invada también la tráquea. Entonces en estos casos, pues es más difícil poder llevar el tratamiento adecuado. Debido a porque este, pues se puede hacer el tratamiento este quirúrgico, ya sea con láser o este en frío, o sea, con solamente instrumental, quitarlo, pero este, son patologías que no podemos como erradicar al 100%, siempre va a quedar algo residual, y son los pacientes que suelen tener cirugías hasta tres o cuatro en el año, dependiendo, se hace la cirugía, este, quitamos la gran mayoría de los papilomas, y están bien unos meses, pueden hablar con una, con un aceptable tono de la voz, pero después otra vez empieza con el tiempo a, este, tener su problema de disfonía, ¿no? Entonces, este, definitivamente muy difícil este tipo de patologías, porque residían demasiado frecuente, y dependiendo del tipo, siempre, pues hay que tomar una biopsia para ver qué tipo de BPH es, porque hay algunos asociados a una mayor recurrencia, y como ya habíamos visto, unos que están más asociados a malignidad. El enfoque terapéutico quirúrgico, más que nada, es mantener la vía aérea permeable, porque se puede, pueden crecer tanto, que pueden llegar a obstruir la vía aérea, que en algunos casos, hasta sea necesario realizar una tracheostomía. Este, pues tratar de optimizar la calidad de la voz, y, este, minimizar, pues riesgo de complicaciones de que, este, obstruya la vía aérea. Prácticamente son como, les decimos como estarlos podando, ¿no? Para que no cause alguna dificultad respiratoria. Les voy a compartir para el cajuto. Doctora, una pregunta. Sí. ¿También podríamos tomar en cuenta el laringocele, o eso ya no es una enfermedad que se presente comúnmente? Es muy rara, es muy rara, pero pues prácticamente son, este, más que nada sitios de defecto que hay, de que no hay, pues, una, sitios normales donde no hay músculo, musculatura, o se debilita, y entonces, este, al momento de que hacen balsal, o sea, sí, sí se, se ve que se hace una bolsita. Así como, de, de aire, que sale así como si fuera un tumorcito. Eso, pues, es como característico de que normalmente ven al paciente así sin hacer ningún esfuerzo, no lo, no ven como que nada, y al momento que hace balsal, pues sale como un globito, ¿no? Sí, sí, este, o sea, sí existe, sí, sí hay, pero son muy, muy raros, y en eso, pues, básicamente es reparar el defecto de donde, este, hubo la debilidad espásticamente una hernia, pero situada en la laringe. Gracias, doctora. Doctora, deje de compartir mi pantalla para que pueda compartir la suya. Sí, sí, voy, voy, voy. Ya. Ya.